Muy bien, lo habíamos anticipado, estamos aquí, le damos la bienvenida a Rodrigo Lole Inza, Director de Turismo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenido. ¿Cómo andan? Bien, ha comenzado la temporada estival, verano, hay que decir que, no sé, hace 10 años era impensado hablar de, no sé, el turismo de verano en Tandil, porque no era Tandil para eso y después de a poquito fue quebrando la nacionalidad. Sin embargo, no sé cómo es la perspectiva de este verano acá. Para poner un poquito de historia, es cierto, ponernos en contexto, yo recuerdo que se trabajaba en verano con aquella gente que pasaba a la costa, que pasaba para la costa y hacía una noche en Tandil, llamémosle Mendoza, Córdoba, que todavía se sigue dando, es algo que todavía se sigue dando. Muchos establecimientos tomaron la modalidad de cerrar para las fiestas, en el caso del negocio de la familia pasaba eso y sigue pasando y es un tema que me parece que deberíamos cambiar como ciudad porque es mucha la gente que viene y pregunta y no tenemos servicios para darle por ahí en esta época del verano. Para las fiestas es un destino muy elegido. Sí, es un destino elegido y hay algunas situaciones que se han planteado de servicios que se dan, sobre todo hay algunas cuestiones que son más difíciles, por ahí el 31 de la noche es un poco más complicado o el 24 de la noche, pero los restaurantes han cambiado, han dado este servicio que se notaba, muchos menús que había, que de año a año ha incrementado mucho, con lo cual se ve que hay un público tanto para el local como para el que viene de afuera que tenga una opción. Pero más allá de eso yo creo que sí, que ha cambiado esto y Tandil no tiene agua y el agua lo tiene a través de las piletas que tienen los establecimientos, hoteles en el centro que han incorporado piletas, o sea se ha hecho una inversión y yo creo que hay mucha gente, en el caso mío particularmente, soy una persona que no me gusta mucho la playa, soy más de las sierras y me encanta ir de viaje a otro lugar donde haya sierras, donde haya algún arroyito, pero bueno, Tandil no tenemos esa posibilidad quizás que la que tiene Córdoba, pero los establecimientos han invertido mucho y hay piletas y lugares increíbles, con lo cual subsanamos eso y después obviamente el Bañario del Sol que yo creo que es un lugar que hace muy buen complemento y bueno, la oferta está. Bien, a ver, no había demasiadas reservas hasta hace unos días, la cosa siempre viene similar, viene de esa manera. Viene de esa manera, igual lo vengo hablando con varios prestadores, no es que, a ver, se están dando las reservas muy sobre la fecha, la gente está decidiendo y esto lo venimos notando mucho y lo he hablado con varios y todos tienen, a ver, prestadores, establecimientos que me dicen si realmente está pasando esto, la gente decide a último momento el salido de viaje con la pantalla, con la pantalla. Hablábamos fuera de cámara de nuestros hijos del tema de las pantallas y creo que es eso, la decisión la gente la toma por ahí, nosotros mismos estamos constantemente con el teléfono y no solamente la decisión de ver el clima, que uno sabe cómo va a estar el clima, sino también las ofertas que tiene, de distintos destinos, entonces ahí es donde toma la decisión y creo que eso es un cambio que se viene dando, que bueno, en turismo siempre hemos tenido la posibilidad de adaptarnos rápidamente a los cambios, el trabajo en el Instituto Mixto yo creo que es clave porque estamos lo público con los privados trabajando constantemente en esto y entonces podemos timonear, como para llamarlo de alguna manera, y poder direccionar alguna campaña publicitaria hacia eso. ¿Somos un destino caro? Yo creo que ahora no, en Tandil siempre se habló de lo caro que era, nos comparaban muchas veces con el sur, con algunas localidades del sur y puede ser que en algún momento hay lugares que uno ve lo que cuesta un lugar y realmente para mi bolsillo es caro, lo que yo siempre marco es la calidad. Hay público para eso. Sí, y lo importante es que la gente, que el servicio que uno da, se dé acorde con el precio que se cobra. Entonces yo esto lo he consultado muchas veces a pasajeros, les pregunto dónde se alojan y más o menos uno sabe, conoce lo que puede llegar a cobrar ese establecimiento y cuando les pregunto realmente cómo la pasaron, cómo estuvieron, fantástico. O sea, y en ningún momento me marcan que fue caro lo que pagaron. Y sí por ahí me lo han marcado en algunos lugares que por ahí se cobra un servicio que es relativamente mucho más económico, pero que el servicio que ellos esperaban no era acorde. Entonces ahí es donde me parece que debemos trabajar como para capacitar o nada, seguir esto, la calidad del destino creo que es fundamental y que se da, porque los prestadores en Tandil, digamos, son conscientes de eso y se ve, se ven los servicios que tenemos. Algo que le llama mucho la atención cuando uno habla con turistas es que en cada lugar que van, sea la cabaña, sea el restaurante, sea el lugar que va, que lo atiendan los propios dueños o encargados que tienen realmente la camiseta puesta del lugar. Y eso le llama mucho la atención. Sí, eso hace al destino. Yo creo que, a ver, eso se da en todos los establecimientos, desde lo gastronómico, desde todo se ve esta situación, que yo creo que es el atenderlos bien. O sea, yo creo que tenemos que entender como ciudad que un turista que está en la ciudad, no solamente, a ver, la persona que está en el establecimiento, el empresario, el prestador, digamos, por llamarlo de alguna manera, obviamente que va a hacer eso porque sabe que vive de eso, pero me parece que nosotros como destino debemos ir un poco más allá y enseñarle a la comunidad de Tandil que si nosotros atendemos bien a un turista, ese turista va a regresar y el turismo es una de las patas más de una actividad productiva que tenemos entre varias de la ciudad. Entonces me parece que por ahí es un trabajo interesante que yo me propuse hacer como para también mostrar esto. Porque por ahí, a ver, la dirección de turismo tiene ahora la suerte, digo yo, de estar dentro de la Secretaría de Desarrollo Productivo, donde hay un montón de actividades más productivas, no somos los únicos. Y turismo es una dirección entre varias. Y cuando uno charla con otras actividades productivas, claro, tienen otras cuestiones y nos ven a nosotros como el turismo, como que nosotros tenemos todo resuelto. Y esto no es así. Entonces me parece que esto de trabajar en conjunto, lo veo muy positivo para que entiendan el resto de las actividades, que el turismo también los beneficia a ellos. O sea, no somos todas actividades aisladas. Ese me parece que es un trabajo que está haciendo la Secretaria, que lo está haciendo de una manera muy fuerte, la escuché el otro día en la entrevista con ustedes, y creo que es el camino que hay que ir. Yo estoy convencido de ese camino. Lole, seguimos charlando en el próximo bloque. Quedan dos preguntas. Por un lado, acciones del Instituto Mixto en el verano, propiamente dicho, y cómo se planifica el 2020. Perfecto. Seguimos charlando con el director de turismo, Rodrigo Lole Inza, aquí en la ciudad. Y habían quedado preguntas pendientes. Una, acciones concretas del Instituto Mixto ahora para el verano, este verano que viene ahí medio complicado para Tandil, ¿qué es lo que se va a hacer o qué se está haciendo? Bueno, viene de la mano con el plan de trabajo 2020. Cuando yo asumo, planteo esto de generar un plan de marketing durante todo el año, porque ya conocemos desde hace años qué eventos se desarrollan en la ciudad, cuál es la época un poquito más baja, qué fin de semana largo se trabaja más y demás. Entonces, teniendo ese conocimiento, bueno, hagamos un plan para planificar el año. Pero eso nos va a llevar seguramente uno o dos meses de trabajo de campo, con lo cual se decidió, con la mesa del Instituto Mixto, hacer alguna campaña, enero, febrero y marzo. Bueno, decidimos hacerlo en redes sociales porque consideramos que es lo más rápido o el impacto más rápido que podemos tener y donde sabemos que podemos llegar con mayor eficiencia. Entonces, hoy a la tarde estamos justamente terminando de definir con qué agencia vamos a hacer esta intervención. Y bueno, nada, será por estos meses, y lo definimos en la mesa con el Instituto, pero siempre y cuando teniendo presente por estos tres meses para luego ya poder implementar el plan anual y a partir de ahí tener el año cubierto en lo que es promoción, esto es hablando de promoción de la ciudad. Y después siempre con la promoción informal, le llamo yo, que son famosos actores, personas que llegan a la ciudad y uno trata de brindarles un buen servicio, hacerles algún obsequio, y eso en algún momento siempre tiene alguna repercusión. Y después, bueno, equipos de fútbol que tenemos en la ciudad, los jaguares, o sea, hay muchas cosas como para seguir trabajando fuera de lo que es una planificación de un plan de marketing. Traer, perdón, Ceci, traer Celebrity siempre rindió a Tandil, y me acuerdo que pionera o pionero de esto fue la Posada de los Pájaros, que de alguna manera su estrategia fue traer, obviamente, gratuitamente, lo lograron y posicionaron la Posada y posicionaron Tandil también. Exactamente. De esta manera. Porque era el trabajo, yo recuerdo el trabajo de mi madre Teresa que acompañó ese trabajo de la Posada, era uno de los lugares gastronómicos, y la bajada de línea en ese momento de mi madre fue esa, a decir, bueno, nosotros tenemos que mostrarle de primera mano, digamos, a estos personajes que vean cómo es la ciudad, que vivan la ciudad, y ellos mismos van a replicar después y transmitir en medios nacionales, donde fuera, esta sensación. Y eso se fue dando, y es un poco de la promoción del boca en boca que generó la ciudad, y es el camino que hay que hacer. Ahora, Lole, esto en cuanto a acciones para el afuera, ¿no? ¿Qué pasa con el adentro, con los propios prestadores? ¿Hay alguna idea de juntar, de acercarse, de...? No sé. Sí, siempre trabajando en el Instituto Mixto, lo que yo también le planteé a la mesa es abrir un poco más los temas, más allá que se venían trabajando algunos temas, pero por ahí siempre nos focalizábamos en la cuestión de promoción, porque es lo que requieren, digamos, los prestadores, digamos, traer gente a la ciudad. Pero sí estoy marcando mucho esto y estamos empezando a cambiar en ese sentido. Lo que hablaba hace un ratito de la capacitación hacia adentro, esto de la concientización hacia no solamente los prestadores, sino la comunidad en general, que entiendan que el turismo es una industria sin chimeneas, que genera muchísimo dinero en la ciudad. A veces conocerse también entre los propios prestadores. También entre los prestadores. Un hotelero que se conozca a otro para pasarse pasajero. En algún momento, a ver, me gustaría, cuando pase el año, por ahí me adelanto un poco a una idea que tengo ganas de hacer a fin de año, y es hacer un cierre en algún lugar donde podamos juntarnos realmente todos, porque cada institución tiene su fiesta de cierre de fin de año, que está buenísimo que eso se haga, pero por ahí nos debemos, como en algún momento se hacía la fiesta de turismo en el cual estábamos todos los actores, sobre todo aquellos que no están en alguna institución, porque no quieren o porque lo que fuere, que también se acerquen. Entonces de esa manera nos conocemos todos e interactuamos, porque pasa esto, muchas veces no se generan situaciones por no conocernos y demás, que también el día a día hace que sea difícil. Desde la dirección de turismo había un programa que se estaba desarrollando, que lo vamos a continuar y yo lo vi sumamente interesante, que es la gente de la dirección de turismo, el equipo de la dirección de turismo, de visitar todos los establecimientos, ir pasando por la mayor cantidad, ya sean de alojamientos, de gastronomía, hablar con el prestador, hablar con el personal, porque eso genera mucha información que después nos sirve como a nosotros de dirección de turismo para, a la hora de promocionar y demás, y nos enteramos de muchas cosas que por ahí prestadores, servicios que dan que uno quizás no conoce. Entonces nos pasa esto, a ver, nos pasa con los propios, yo tengo amigos tandilenses que hay cantidad de paseo y lugares que no conocen, y vos decís, ¿cómo no conocés este lugar? Entonces, a ver, no sé, Gardé y Vela, El Campo, tenemos unos lugares para recorrer y vos decís, no, no voy, ¿viste? Dicen, ¿en serio hay algo? ¿Cómo no? Hay un montón de cosas para hacer, fiestas. Entonces, me parece que ese es un trabajo que nos debemos, porque veo que hay muchísima comunicación desde todos lados, pero me parece que hay que apuntalar un poco más. Vas caminando y te van parando. Sí. Y te van a hablar. Sí, a mí me encanta, a ver en la calle, a mí me van tirando millones de ideas, y yo las recibo, porque hay que escuchar, hay que escuchar mucho. Claro, claro, está bueno. Sí, a ver, muchos políticos de carrera que hace años que están, me marcaron varias líneas, y una de las que me marcaron es, vos no le vas a tener que empezar a aprender a hablar un poco menos, porque se va a hablar mucho, lo reconozco, y empezar a escuchar, me dice, porque hay mucha gente que tiene un montón de ideas interesantes, y que por ahí hay veces que no se anima por alguna cuestión, y me marcó esto, la gente en la calle. Y después nos lo marcó el Intendente. El Intendente hizo una bajada de línea muy concreta hacia la Secretaría, es decir, salgan a la calle, estén más con los empresarios, estén ahí en la trinchera, por llamarle de alguna manera. Lole, ¿algún desafío personal que digas, esto quiero hacerlo en el 2020? Sí, tengo algún... Digo, personal relacionado con turismo, ¿no? No, tengo una idea concreta que en algún momento la voy a... Ya que me lo estás diciendo, el día que la pueda presentar, la voy a presentar acá, ya que me lo estás preguntando, pero no lo quiero adelantar porque por ahí... Se quema. Sí, por ahí sí, sí. Hay que, como tengo que hablar con algunas otras áreas, por ahí no quiero generar ningún inconveniente, pero viene más de la mano de esto. A ver, yo... Mi objetivo es poder terminar la gestión en 4 años y poder dejar planes armados y desarrollados, cosa que el próximo director cuando venga tenga esta continuidad de esos trabajos que se vienen haciendo, porque venimos trabajando mucho en eso. Nosotros hoy estamos discutiendo en la mesa del Instituto Mixto temas que por ahí nos lleva mucho tiempo discutiendo. Y yo en un momento me paro y los miro y digo, a ver, chicos, fíjense la calidad de los temas que estamos discutiendo. Si uno compara con otros destinos, nos llaman a nosotros para que vayamos a ver cómo pueden implementar un Instituto Mixto. O sea, nosotros tenemos un avance... Muchas cosas están... Entonces, eso yo creo que es importante como ciudad. Me parece que también tenemos que marcar eso, porque uno siempre ve las cosas que están mal y de afuera nos marcan los que están bien. Que está buenísimo ver lo que está mal porque nos hace mejorar. Hay que ver todo. Exactamente. Gracias, Lole. Gracias por la invitación. Lole Insa, Rodrigo Lole Insa, director de Turismo, charlando con nosotros aquí en la ciudad.